Venga, vamos con las recetas fáciles que todo el mundo tiene que aprender a hacer Vamos a hacer claramente unos macarrones Entonces primero llenamos el pelor de agua, más o menos un litro Vamos a hacer para tres personas Le echamos bien de sal Dos hojitas de laurel Una cucharada de orégano Y si eres multimillonario, un chorrico de aceite de oliva Le damos caña de la buena al fuego y la ponemos a hervir Para que hierva antes, ponle la tapa Mientras eso se pone a hervir, echamos una cebolla ¡Qué bruto soy! Se me ha olvidado Si sigue siendo millonario, un chorrico de aceite de oliva Y la cebolla pícala un poco No te importa, si no te gusta la cebolla, no le eches A la cebolla se le echa un puntico de sal ¿Para qué? Para que sude, que estamos en agosto Cuando ya esté la cebollica un poquito pochada, le echamos la carne Le he picado un poquito de chorizo He ido a mi carnicero de confianza ¿Que no te gusta la carne? La puedes hacer con pescado, con huevo, con verduras Con faisán, con jabalí, con carne de ciervo Con lo que quieras Cuando la carne esté así y ha cambiado el color La paras, no lo dejes seco como un cuerno Cuando ya está todo hirviendo, echamos la pasta En este caso, macarrones Para no fallar, 90 gramos por persona Dale a un meneico para que no se quede pegada la pasta Siempre cuchara de palo Y hasta aquí lo complicado Mira qué pinta tiene 8 minutos de cocción Le añadimos la carne Echamos queso Ponemos fuego medio y le damos dos vueltas Que empieza a fundirse ese quesito Ahora como no, el tomate frito Echale el que quiera Yo utilizo el mejor del mundo Conserva la orquídea Y ya los tienes Mira cómo está el quesito A servir Que aproveche recetas completas En mi canal Cocina con Salmerón en Youtube